No tiene por qué ser aburrida. Buenos días, Domingo Contreras. Hola. ¿Cómo estás? Me gustó poder compartir contigo. Claro, tú y yo teníamos una llamada personal, pero yo estoy en el aire. Y por supuesto, yo quiero hacer partícipe a nuestros televidentes siguientes en todo el país, en TeleradioAmérica.com, de esta llamada contigo, aunque la persona la tenemos después de las 11. ¿Cómo estás? Claro. Muy bien, muy bien. Hay algo que yo no entiendo, Domingo, porque tú renunciaste del Partido de la Liberación Dominicana. Leí, más que escuché, unas declaraciones muy juiciosas tuyas, en el sentido de que aquí, en proyectos donde todo el mundo participa, bueno, tú también tienes derecho a participar. Yo sé que tú estás dedicado mucho a tus actividades privadas. Pero tuviste a bien emitir un comentario que ha causado mucho escosor en la fuerza del pueblo. Explícanos exactamente qué tú quisiste decir con el comentario sobre Omar Fernández. Mira, la realidad, y tú y yo que la vivimos desde primera persona, aquí hicimos un intento de unir un sector político que se unió, que heredó, que se unió, que heredó Leónel Fernández, después del apoyo de Balagueros. La gran franja de balagueristas, conjuntamente ya con una base del PLD, se constituyó en la fuerza que gobernó los últimos 20 años de este país. Y entonces, evidentemente, esas fuerzas se dividieron en el 2020. Y todo el mundo sabe la importancia que esa fuerza tiene para gobernar con los ajustes que tiene que hacer, las demandas sociales, conectarse con la sociedad. Y eso ha estado ahí. Si uno mira el panorama político futuro, las transiciones aquí nunca han sido exitosas, que quizá con excepción del 2012, la de Leónel a Danilo, las demás. Uno puede decir, bueno, en el 78, en el 82, el PRD ganó con Ole Blanco, pero al final hubo una desgracia con Guzmán, por lo tanto, quedó ese mal sabor de una transición que no tuvo como ese valor simbólico de armonía que se representaba. Entonces, nosotros nos vamos a presentar en una oportunidad en el 2028 hacia una transición en un PRM que tendrá, no podrá compactarse como se compactó alrededor de Luis en esta ocasión. Pero hay otro elemento. A lo largo de la historia, cada vez que ha habido un enfrentamiento de liderazgo que proviene de una misma base política, ha sido muy difícil lograr que uno de los miembros de ese enfrentamiento termine siendo quien encarne la unidad. ¿Qué es lo que vamos viendo? Si tú dices, bueno, aquí hay cuatro grandes figuras de la oposición en este momento, que pueden cinco, porque voy a incluir a José Horacio, aunque estén en oposición democrática. Tú puedes incluir a Juan Ariel, puedes incluir a Francisco Javier y puedes incluir a Leonel y a Omar Fernández. Esas son, alrededor de esa figura tendrá que encarnarse un proyecto opositor para que sea exitoso. ¿Quién? Bueno, lo decía ya una figura de la misma fuerza del pueblo. Omar es una figura que ha comenzado a tener dos elementos, un elemento de esperanza, un éxito electoral en la capital y, por otro lado, encarna esperanza, da esa señal. Entonces, evidentemente, este recurso que tenemos para esta coyuntura, porque no se trata de que porque es joven, no, no, yo no soy mucho de esa línea, se trata de una coyuntura y él es una expresión importante. Entonces, ese recurso que no ha dado esta coyuntura política para enfrentar los retos y para encarnar esperanza, yo creo que hay que tomarlo en cuenta, que no podemos perder la oportunidad de lo que Omar puede representar para eso. Yo he hecho esto como en esta etapa, esta es mi opinión política, yo mismo dije, voy a, en su momento voy a construir un movimiento para participar activamente en la política de este próximo cuatrenio, pero alrededor de la figura que puede moverse la presidencia, creo que hoy Omar encarna la posibilidad de una victoria electoral más que cualquiera de las otras, hoy, yo no sé qué pasará en los próximos años, los próximos dos años, pero además con un factor, es una figura que puede seguir potenciándose por todo lo que él puede representar en este momento. Domingo, Francis Javier de este lado, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿cómo te estás? Mira, ¿por qué te decantas por Omar Fernández? Eso no tiene un ingrediente de división en la fuerza del pueblo. Bueno, porque yo no soy de la fuerza del pueblo, ya la fuerza del pueblo decidirá quién es su candidato. Yo estoy diciendo lo que yo veo y siento en la sociedad. Yo creo que cualquiera de los partidos políticos lo que va a intentar es ganar las próximas elecciones. Yo te diría que, como decía Feli ayer, Feli Bautista, que una persona decía, bueno, sí, la fuerza del pueblo debe sentirse orgullosa de tener dos de la figura señera de la decisión política muy importante desde el próximo cuatrenio, sin solayarla y debe darle tiempo al tiempo para ver cuál es de esa dos figura en la carta de triunfo. Evidentemente que aquí la militancia es muy inclinada a sus propios líderes más tradicionales, y eso es natural que sea así. Domingo, Domingo, déjame preguntarte algo, porque en el caso tuyo, en el caso mío, creo que nosotros estamos fuera de toda sospecha de realizar una conspiración para la división de la oposición planteando que Omar, que yo creo que es tu posición igual que la mía, hay que dejarlo crecer, déjenlo crecer, porque ¿cuál es el problema? Dejen crecer a los líderes jóvenes, ¿verdad? Lo mismo le pasa a Juan Ariel en el PLD, ahora Danilo quiere la cabeza de Juan Ariel, pero déjenlo crecer, porque de eso se trata, y serán eternos, nosotros no somos eternos. Entonces, ¿por qué inmediatamente uno asume una posición de, qué sé yo, de empujar un poco a este joven? A nosotros nos dicen, a veces, que es que queremos dividir. Explícame por qué reacciona como vieja histérica. Eso es lo que quieren es dividir. Yo no lo entiendo. No, mira, mira Humberto, la gente se hace expectativa, y tiene una zona de confort. Yo, quizás mi naturaleza de haber estudiado ciencia, yo nunca estoy en una zona de confort, nunca me siento, yo creo que hay que estar permanentemente visualizando qué es lo que está indicando, la realidad del momento, y uno tiene que ser consciente de eso, y ser libre, porque tampoco estamos partiendo de que creemos que tenemos la verdad. Ahora, nosotros hemos luchado porque hay una unidad de la oposición, por esto que está viviendo el país, esta incertidumbre. Un país que tiene el potencial de desarrollo económico, que está en un momento en que los inversionistas, después del intento de esa propuesta de reforma, no están claros. ¿Por qué? Porque la oposición no fue capaz, a pesar de que terminamos construyendo una alianza como forzada, que no terminó siendo orgánica. Yo he terminado llegando a la convisión porque no es la primera vez que llegamos a esa unidad. Hemos tenido varios episodios en el tiempo y hemos visto los resultados de estabilidad y de crecimiento económico que ha tenido para el país. Entonces, yo estoy igual que tú, dejen crecer a estos muchachos, porque, por ejemplo, en el 94, cuando el PLD salió de esas elecciones con Bosque, no le fue bien, sacó apenas un 13, había incertidumbre sobre el futuro y de ahí surgió la figura buena de Lionel. Y después han ido que eran parte de un equipo, Temo, otros, que terminaron construyendo este largo plazo del poder. Pues llegan los tiempos, se van dando cuenta que van, que se requiere de nuevo al mar un equipo, darle oportunidad a estos jóvenes que ellos mismos han ido ganando un fiscal en la sociedad y vamos a dejar que crezcan. Ojalá que las organizaciones políticas y los líderes políticos puedan contar con unos recursos de, de, que tan promisorios como los que tenemos en Juan Ariel, en Omar, en otras figuras, pero lo digo entre ellos que están en los partidos principales y que tienen ese potencial. Yo creo que, que los, los dirigentes de esa organización deberían sentirse orgullosos que nosotros, que no militamos en su organización, estemos apostando a los recursos humanos. ¿Tienen por qué pudiéramos estar haciendo un proyecto de nosotros o promoviendo a otros? Y lo estamos promoviendo porque consideramos que eso es lo principal porque sin un, sin una claridad de ese futuro político para la República Dominicana y sus propias organizaciones, de ese relevo es fundamental y ellos, no somos nosotros, Humberto, que lo estamos señalando. No, no somos nosotros. Que tiren las últimas encuestas para que vean qué es lo que la gente opina. Que miren, que miren para que vean qué es lo que la gente opina, no aquí. Yo me lo he encontrado en Restauración que he ido a dar un pésame, me lo he encontrado en Manuel Bueno, me lo he encontrado en la sierra, me lo he encontrado en cualquier lugar ese debate ya que está ahí plantado. Entonces, yo lo que creo que eso todavía está más de tiempo de alguna manera. Pero ¿por qué plantearlo ahora desde el punto de vista? Bueno, porque hay gente que quiere cerrar los capítulos, debe dejarlo abierto y tomar las decisiones que políticamente sean más convenientes para esas organizaciones políticas y para la unidad de una fuerza opositora que la debe encabezar el que sea el que más impide el voto, pero además la unidad, la posibilidad que tiene ahora ese candidato, cualquiera que la gente escoja para unir a un sector empresarial que ya no se siente conforme con el PRM y con este gobierno. Entonces, no podemos cerrar no temprano ese capítulo, déjelo crecer porque Omar y Lionel no van a pelear, que se olviden de eso, nadie lo está echando. Ahora, ¿qué pierde un partido cuando crecen sus líderes y acumulan fuerza que le permiten después ganar una elección? Yo no veo ningún problema en eso. Exactamente. Que sea el que la mayoría quiera, no el que yo quiera, porque puede que yo esté equivocado. Yo estoy diciendo estoy diciendo por esa independencia que tengo hoy porque si fuera miembro de cualquiera de los comités políticos de estas organizaciones yo no pudiera No puedo hablar pero yo quiero hablar en esta etapa. Estás he querido tener la libertad para yo poder plantear esto que yo estoy diciendo aquí, yo lo planteaba en el comité político del PDD, lo planteé desde el primer día que llegué a esa organización respecto a la unidad porque para mí ese fue el tema principal Por amor o por dolor Domingo Es correcto Por amor o por dolor Entonces en esta etapa dejen correr a los muchachos Así es Si la población entiende por la situación que hay en el país que quiere una persona que quiere otra figura entonces tampoco con eso no vamos a disgustar pero vamos a dejar a ver cómo es que se va a reconfigurar este panorama político Ellos tienen un enorme potencial de crecer inspiran confianza pueden generar la unidad y a eso es lo que yo apostaría Ellos tú te refieres a Omar Fernández y Juan Ariel Jiménez ¿verdad? Es correcto Son esos dos Es correcto Y sí ellos son la figura que la gente está mirando como esa próxima generación que tiene que darle al país un panorama cierto de los desafíos que hoy vive la República Dominicana Domingo te tengo que dejar yo te llamo después que termine el programa muchísimas gracias porque con la confianza demostrada en nosotros un abrazo Domingo Jiménez ahí está ¿qué ustedes piensan de eso? explíquenme Contreras perdón Domingo